Tras la destacada participación en la justa suramericana, se aviva la posibilidad del sueño olímpico para el mejor gimnasta en la modalidad de artística actualmente en el país. Si nosotros clasificamos el equipo entre los 18 mejores del mundo, tenemos oportunidad de participar el próximo año con el equipo ombletor y desde luego estar centrados en lo que queremos nosotros que es participar en la Olimpíada de París. Ya ahorita nos queda el campeonato mundial, una competencia muy importante para todos en la parte individual y en la parte colectiva. Josimar seguirá motivado para afrontar el mundial de la modalidad en Liverpool a partir del 29 de octubre, donde espera buenos resultados en la barra fija y las barras paralelas, sus dos aparatos fuertes.